Doña Pablo, usted me dice que usted no sabe cómo fue que empezó a curar. Yo cuando me di cuenta, me salió de adentro, no sé. ¿Y cuál fue la primera persona que le dijo, a mí me parece que usted tiene poderes curativos? No me acuerdo. Tanta gente he tocado. Usted conoce muy bien la cancha de patronato, el Estadio Grela. Cuando recién empezaron estaba poco, pero ahora yo fui el domingo, lloré a mí porque me emocionaron. Los jugadores fueron a mi casa, me llevaron la camiseta. Doña Paula, se supo que los jugadores llegaron en tráfico a su casa antes del partido final final del domingo. ¿Qué fue lo que le dijeron a usted? El sábado. Ellos fueron el sábado a llevarme la camiseta, la camisa. ¿Ahí tuvo oportunidad de bendecirlos de nuevo o fue solo...? Sí, lo bendecía a él todo, lo mojé con agua bendita y todo, lo recé, y yo lo aconsejaba. Le digo yo, corran muchachos, porque ustedes ganan muy bien. Corran, no se queden, no se tiren atrás, porque yo soy futbolera, yo entiendo de fútbol. Le digo yo, me ciego ahorita, pero corran, no se queden, traspiren, porque ustedes son muy bien pagores. Doña Paula, ¿alguno le llevó algún objeto en especial para bendecir, aparte de la presencia de ellos mismos? No, yo lo toqué a él nomás, a él yo lo toqué todo, le pasé agua bendita y le di una botellita y ellos, no sé si era el director técnico de ellos, llevaba la botellita acá. Así es, porque eso que hacemos para las hormigas, todo eso, ahí entonces le curé eso y llegaron toda la cancha con él, que yo le debía a los muchachos. Y usted me decía recién que una verdadera curandera no cobra o no debe cobrar. No, el que cura no cobra, yo no cobro. A veces me dan y me dejan, pero yo no toco el dinero, porque en la iglesia mejor que yo no toque la plata. Entonces yo agarro con una pinza, lo pongo en una bolsita, después según el estado, en la época que estamos, si hace calor o hace frío, yo le compro aceite, le divido, entonces van a pedir y yo le doy a ellos. Y usted me contaba que viene gente, incluso ha atendido a gente del exterior. Pero sí, va por el teletón, que da todo, me llaman por teléfono, no sé cómo hace. Yo no le doy a teléfono, porque yo estoy solita y vos tenés que tener cuidado según quién va. Pero yo tengo un vecino enfrente que me da una mano. Yo le digo, vos vas a anijular a un hombre, vos quedas acá en la puerta. Y a partir de todo esto que pasó con estos dos partidos de patronato que usted bendijo y patronato ganó. Cuando ganó, que no ganaba ninguno, yo fui y regué la cancha y todo, fui. ¿Qué sintió ahí en la cancha? ¿Se puede saber? ¿Usted lo puede describir? ¿O es una sensación? ¿Son visiones? ¿Qué es exactamente? No sé cómo te puedo explicar. Yo tengo un poder de curarte. Si yo no tengo curarte, Dios no es para mí. Por ejemplo, yo no puedo tocar a una persona que son brujas. Yo hechicería no hago. Yo hago el bien a la humanidad. Bueno, de hecho, usted recién me contaba que usted es católica, es practicante. Sí, yo no me paso. Yo solamente tengo que ir los sábados, por medio tengo que ir a la iglesia. No, todos los días. ¿Y eso por qué? ¿Es una decisión suya? No, me lo dijeron la iglesia. Me dijo, así su hijo esté embrujado, usted no lo puede tocar. Usted no puede curar. Usted no es para eso, me dijo. Te haga el bien a la humanidad. Para eso Dios la eligió a usted. Doña Paula, si viene un político hoy en día y le dice... ¿Hace algún tiempo? Me está yendo bastante mal en las últimas elecciones. Entonces, necesito que usted me vea. Quiero saber si tiene que ver con algún tipo de hechicería. Que su facultad curativa me haga bien. ¿Usted lo hace? Sí, según cómo me encuentra, cómo es. Yo primero lo estudio, cómo son. Porque yo al tocarlo, yo ya sé si es para mí o no. Entonces, cuando no es para mí, señor, usted no es para mí. Porque cuídeme, no. Yo esas cosas no hago. Entonces se van. ¿Y ha habido algún político local o provincial? No hay, hasta ahora no. No hay ni una cosa. Porque yo lo curo todo. Yo no tengo preferencia ni preferencia ni, como se dice, que se dicen los negros. No sé cómo se dice. No me sale ahora. Sí, no discrimina. Para usted es lo mismo. Para mí todos son iguales. Para mí todos son iguales. Lo que pueda ayudar, lo ayudo.